Me acuerdo de esa noche, lavándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando si todavía seguimos mirando Tú y en la cama, no escondelo Me había dicho que estaba solta Y en la cama, no escondelo Me había dicho que estaba soltero Acuerdo si, tú en mi ropa, no sé a dónde voy Nadie sabe nada Creo que estoy en ese foto Acuerdo si, tú en mi ropa, no sé a dónde voy Nadie sabe nada Creo que estoy en ese foto Esa noche, lavándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando si todavía seguimos mirando Tú y en la cama, no escondelo Me había dicho que estaba solta Esa noche, estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando si todavía seguimos mirando No sé, tú en mi ropa, no sé a dónde voy Nadie sabe nada Creo que estoy en ese foto Acuerdo que alguien me encuentre sin ti y me prendo No sé, tú en mi ropa, no sé a dónde voy Nadie sabe nada No sé, tú en mi ropa, no sé a dónde voy Nadie sabe nada No sé, tú en mi ropa, no sé a dónde voy No sé, tú en mi ropa, no sé a dónde voy Nadie sabe nada No sé, tú en mi ropa, no sé a dónde voy